Rebe regaló dos a mi What? Wata wata beetle berry Pero tu eras como 2.45 y eríamos como 6 nevels Por eso, mas o menos en la generación Wata wata beetle berry Wata wata beetle berry Está saliendo un montón de load wey Si ya no traes capacidad, pasame wey yo trago capacidad Yo tambien traigo capacidad Tengo 200 Tengo 2400 Ahí paso los granaderos de chapitas Jejejeje Yo estoy trabajando Lo más de papeles que tengo que entregar Si Un saludo a la mamá de Nao Ah bueno Está bien Doña Señora, su hijo es marihuana Doña Nao Doña Nao Doña Nao Señora mamá de Nao Wata wata beetle berry Que pedo? Va a salir en youtube mamá Con los amigos Jejeje Y tu, ah esos amigos tuyos te corrompen A jugar a ese mugrero Mi mamá quería la muerta como nuera wey no Verga no wey, tu mamá Wey tu mamá no sabe lo que quiere wey Ya le dije wey Oh, quería una enfermera gratis Pinche muerta, subí una foto wey Y la muerta pone Ay me muero Jejejeje Pone la muerta Ay me son Me quieres enamorar verdad Y yo no Y ella contesta Si y yo No por dos wey Ya no vi que puso wey Yo que mierda wey no wey Yo la tengo eliminada en Facebook wey No hombre tu la tienes empinada en tu cuarto cabrón Ay me muero Ay me muero La tengo bloqueada wey Es bien problemática wey Ya se wey Con la... No se si todavia sea su novia pero Tuve que se pelea con la novia de la... Pero la tiene como amiga wey Se comentan y cosas asi Si pero wey Luego se estan peleando ahí Cosas y cosas Ah no espérate No no la confundí con la... Elisabetita wey esa madre wey Con la Elisabet Si wey Esa jugaba tibia no? Es la Blikmi esa Ah Andale wey yo supe que se habia peleado con esa vieja Y luego que ya... Se le bajó el pedo Es la Blikmi Si Esa vieja parece señora wey ¿Quién wey? La Blikmi Tiene veinte años wey según Ya se ve bien ruca Digo yo me veo jodido wey Pero ya se se ve 255 El de la pena esta en la primaria No esta en la secundaria wey Si esta en el kinder el vato wey Esta aprendiendo... Esta aprendiendo a limpiarse el culo 2 El vato Bueno no te creas wey Pero falta que le cuente su primera experiencia gay wey No la he contado wey Por ahi tiene que estar en un video No wey no esta wey Vuelvele a contar Se le borro No wey Por ahi ya esta Pero si contaste alguno o no wey Yo no me acuerdo La letra no wey El nao ni siquiera ha jugado El chapito no ha contado su primera experiencia gay wey El si falta wey Esa cosa Cuando tu marides que empezamos a hablar wey No es cierto wey A ver vuelvele a contar wey Jajaja Culo Yo no he cambio foto Yo no he cambio foto Yo no he cambio foto que tiene un amigo gay Que tengo un trofeo en otro Ah no es otra historia No, ese es la del Gurly wey Que solo le cobrado 600 pesos Si esa es la del Gurly wey Solo a ver chapitas Aventate tu primera experiencia gay wey Vas a ser famoso wey Te va a gustar wey Ya me dio calor wey Ay wey ya esta tocando el nao wey Ya estoy 2.59 wey Ya me estoy tocando wey Me estoy tocando una chichi de izquierda Si yo tengo una bolita wey ¿Y el lado wey? Tengo cáncer de mama wey Tienes cáncer de muerto Wey Sobre chapitas, aviéntate la historia Falta el pelón de Blazer wey Chapitas, chapitas Ayúdenme a corear wey Para que el chapitas cuente su historia Chapitas, chapitas Estoy borracho wey Estoy borracho wey Yo no me acuerdo de ninguna No me ha pasado nada interesante en esta vida todavía No, bueno, no es interesante wey Es que un vato te tira el pedo O tú le tiras el pedo a alguien A alguien wey Ah, qué huevo Vas a morir wey La neta wey A mí si me llegaron fotos Ahorita wey le dijera que sí No los uso wey La neta es tipo feria ¿Qué dices? ¿No te quedarían mal unos 600 pesos? Sí, hasta 20 bolas Y bueno ¿Te gusta doblada wey O en trocitos wey? En greña En tera dice Ay, wey ¿Quién te gusta ser wey? ¿La vaca o el wey? Le va a ser como el pescado wey Tú chapitas ¿A ti qué te gusta ser mandavaca o el wey? Dime wey ¿La vaca o el wey? No le puedo ¿Cuál prefieres wey? ¿Ser la vaca o ser el wey? El burro ¿Y tú Nenex? ¿Cuál prefieres ser wey? ¿Tú cuál prefieres ser Nenex? Eso es muy Muy gay eso es No wey Primero quiero que me lleguen para después decirles qué significa wey Es simbólico wey todo Sí, sí, sí Pero vas a decirte seguro El wey es el que pone Y el La otra es la que se pone ¿Qué mente tan más enferma tienes hijo de tu pinche? A ver wey, ¿cuál quieres ser tú wey? ¿Vaca o wey? Supo si Suponía eso ¿Cuál quieres ser wey? Yo no sé Yo prefiero estar relajadito que hagan lo que puedan Y tú chapito wey, ¿qué quieres wey? ¿Ser el vaca o ser el wey? No, 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 no ¿Qué le fue a eso wey? No wey, dime wey Tienes que decirme wey Si no Va a ser el osito como el pescado wey No wey ¿Qué más haces? No wey, contéstame wey ¿Qué quieres ser el vaca o quieres ser el wey? El que no lo conteste wey No wey, contéstame ¿Cuál quieres ser wey? ¿La vaca o el wey? Ninguna de las cosas No wey, tienes que decidir wey La hierba dice Ay no wey, eso está peor wey El aire que respira Yo quiero ser la vaca wey Ya está ¿Y tú chapitas? ¿Cuál quieres ser wey? ¿El wey? ¿Te la afletas como la vaca o te la afletas como el wey? Chapitas, contéstame ¡Me muero! ¡Me muero! Chapitas, te estoy esperando wey Ninguna de las dos No wey, dime wey Te estoy esperando Ninguna de las dos No wey, tienes que decidirte wey Esa es la vida wey ¿La vaca o el wey? ¿Qué quieres ser? Que nene se ría wey No wey, ya wey Píchenme esas fotos wey ¿Tú qué quieres ser wey? ¿La vaca o quieres ser el wey? Yo quiero ser la vaca y el pollito ¿Cuándo vamos? No, 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 no Chapitas, ¿qué quieres ser wey? Ninguno wey No wey, tienes que contestar wey ¿Por qué me están atacando? Dios mío No me veo que me atacan los tres Eh, pincha chapitas Estoy esperando wey Contéstame Ninguno wey No wey, tienes que decidir wey Ay, me muero Bueno, vas a ser el wey Por mamón El nado fue la vaca wey Tú eres el wey Tú eres el wey que empuja a la vaca wey ¿Y la vaca? Es la que recibe wey La que sale preñada Entonces la muerte es un rinoceronte No wey, es un pinche tambo de rotoplast de 7000 litros wey Es un TRM wey Es un TRM la muerte Un TRM, un tambo relleno de mierda El rinoceronte va a ser El rinoceronte va a ser como el pescado que mandaron en la imagen wey Donde está chapitas adelante y tú lo estás empujando wey por el jabón Ah, ya se le fue la sonrisa al chapitas, el picarón Wey, banearon a todos o qué Se desconectaron todos los level alto wey Ay, me muero wey Aparece ban y shit O cuando los banean Ahí aparece que ¿Por qué? Por estar booteando wey Bueno, nosotros tenemos derecho a bootear El mactú, el mactú, el mactú, ese si está booteando wey El venudo El bot Pepe también Ah, wey, wey El bot Pepe también está booteando Pero están haciendo instancia Ah, y ahora faltas a decir que yo también booteo wey Naucito dijo que sí Boteaba, wey ¿Dónde está el pinche Naucito? Y quítense de ahí, cagadas No dejan pasar No, no, mamá No, no, mamá No, mamá, ¿se nos mandó a ti? No, ¿sabes cuál es la matanza de que le va a caer el pollito, wey? Stuart Littl, wey ¿Quién chingados adopta una pinche rata blanca, wey? ¡Estaba a morir, wey! Ay, se murió No, pero a mí me dicen Ratatouille, güey, el pinche girly, güey Y en mi casa, güey Me dicen Ratatouille, güey, fuera de mamadas ¿Qué, güey? No sé, güey También me dicen Que soy el pinche pingüinito de Happy Fist, güey Pero eso es una mamada, güey Le dicen Cheptini A los que juegan al manga le dicen queso, güey Puta madre Niños ratas, güey Niños ratas, sí, güey, pero queso, no, mames ¿Qué pasó, güey? ¿Qué onda? ¿Quién entró, güey? El M, güey ¿El M? El GM ¿Cuál GM? Pregúntale, ¿cuál fue la primera experiencia gay? Eh, Razer Oye, güey, hace rato estaba hablando con un morro, güey Y le dije que Que eras foto, güey Y que le ibas a pedir fotos de su nepe, güey Para darle ítems de bif, güey Y el vato me dice Déjame le pregunto a un amigo RL que es amigo del GM Y el vato me manda la conversación y dice El vato es bisexual, güey No sé si te pida fotos, pero es bisexual, güey Pero no tú, güey, sino otro GM, güey Y eso es en serio, güey No lo estoy inventando Lul Entonces si tienes algún GM que sea bisexual No sé, la debes bien No te he mandado fotos de su nepe No, güey ¿No quieres que te mande fotos de mi nepe? No, güey No, güey, que un vato te haya tirado el pedo, güey No sé Si eres gay, una vieja, güey, te haya tirado el pedo, güey En algo así En el camión, un arrimón de señor, güey No, no Diosito malgrado, es tanta desgracia No creo, güey El chile no creo, güey Si hasta el chapitas, güey El nene está en secundaria, güey Tiene experiencias gay, güey Su conejo se lo intentó violar tres veces, güey No mames, todos tienen experiencias gay, güey El conserje de la escuela, güey La muerta era el conserje, güey La muerte está en todos lados, güey Sí, pinche no te vas a morir Entonces, ¿qué? Receravíntate tu primera experiencia gay, güey Para que te estrenes en el canal, güey Sí ¿Estás loco, güey? No, güey, no estoy loco, güey Estoy trunco, güey No, primaria trunca, güey, pero Kinder trunco No me entiendes loco, ahorita estoy trabajando, güey Estar en el server no es trabajar, güey Eh, lastimosamente sí, carlón De aquí comemos Carlos, yo no soy Carlos, güey ¿O quieres a Carlos? No quieres a Carlos Nada de crecer, güey Sobres, güey Esta es tu primera experiencia gay, güey Todos la queremos oír, güey Ninguna, güey, neta, me pedo Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Qué prefieres ser, güey? ¡Ay, voy a morir, güey! ¿Qué prefieres ser, güey? ¿La vaca o el güey? ¿Qué? ¿Qué prefieres ser, la vaca o el güey? El nao es la vaca, el chapitas es el güey. ¿Tú qué prefieres ser? No, nada, gracias. No, güey, tienes que escoger algo, güey. No, güey, me muero. Puta madre, güey, no te conviene, güey. ¿Qué prefieres ser, la muerta o la muerta? Puta madre, güey. Dijo que iban a pasar la foto, güey, me quedé esperando, güey. ¿Quieres la foto de la muerta, güey? Está en el discurso mío, güey. Quería ver qué pedo, güey. ¿Por qué le tiraron tanta mierda? Ah, güey, al ratito paso fotos, si puedo, güey. ¿Qué chingado está loco? ¿Estás marihuanero este güey o qué? ¿Quién, güey? ¿Le estás tirando CDs a mi NPC, güey? ¿Estás loco este marihuanero? ¿Quién del tronco, güey? Nausito en la mañana. A ver, aguántenme, denme dos minutos. Ah, pero yo ya dormí, güey. No había dormido nada. Nausito creo que tenía target a la pared. ¿Qué le va a pasar con la foto? No había dormido nada. Espérame. Espérate, güey, ya te me das. Ándale, pinche güey, vaca. Hierba, tú eres hierba, pinche, no eres ex hierba, güey. ¿Alguien me iba a matar a Welter? De pura casualidad. Ay, no sé quién es. ¿Salió el de Welter? No, no, es que según no sale, pero ya vi qué onda y... Pero según hay unos huevos o algo así. Ay, yo tengo dos. Pero en el culo porque... Ay, qué rico. Se supone que cuando salen los huevos, este... Tiene que estar el de Welter. Y en los de leche. Ya viste que esta cosa te pega crítica a la vez. Cuando pega de 21. Ya. No mames, güey, es cierto. Es una mierda. Ya le perdiste la foto. Ay, no me puedo ver, güey. Intonado. Ay, no me puedo ver, güey. Ay, no me puedo ver, güey. ¿Tú cómo, güey, güey? O qué, güey? No hay que ir aquí, güey. Quedó uno. Cabrón, ¿qué es esto? ¿Qué level banao? 254. Ay, me voy a cansar. Soy el top 10 de los Nights. Soy el top 10 Nights. ¿Eres el top 10 guy, güey? ¿Eres el top 10 guy? El Nights. 109 ML, ya. Estoy poniendo, güey. Yo estoy ya a 2.41. Yo estoy a 2.60. Gracias. ¿Trae voucher o qué pedo? No, trae bot, güey. Acuérdate, güey. Por eso se salió del grupo de WhatsApp. Por pinche botte, güey. Está pendejo, pinche Gary. Ese güey sí usa botte, güey. Está comprobado 100%, güey. Real, no, fake. Marcianito. Bailadín. Pull up. Pau, Julio. Sí. Ay, me muero. Ay, qué rico. Falta el pelón aquí, güey. ¿Por qué no es el pinche pelón de Blazer, güey? Ah, ya puse tu etiqueta, Razer, aquí en los videos. Ya va a aparecer como donadores, donaciones. Ay, güey, me muero, güey. Ay, se murió el Nights, güey. Ay. Ay. Ay, puta madre. Estoy borracho, güey. Ay, se murió esta pista. Es que me morí porque no me estaba curando, güey. Ay, se me va a morir, Chapitas. Te combiaron, güey. No me estaba curando tampoco, güey. Abrí, abrí. Te combiaron, güey. ¿Vas a venir, Chapitas? Sí, güey. ¿Te moriste tú también, Chapitas? No, güey. Estamos matando aquí. No soy nocito, güey. Tiene Mexura Gran Marez, güey. Aquí los bloqueo. Yo sí me morí, güey. Sí, güey. Yo pensé que era... Yo pensé que era broma, güey. Lo que decía. No, güey. Yo nada más vi que se... ¿Quién les vileó, Chapitas? No, no. Le estaba tirando full tío, güey. Pero lo vi rojo bastante veces. Es por eso. Eh, güey. Eh, no. Tú, nene, estás a morir, güey. Yo no puedo bloquear tanto. Ay, no. No, no. No vamos a seguir corriendo. Ay, no más tirame a Exurganar Marez, güey. Está, está todo rodeado de pulido. Pégale, este Chapitas. Y pum, muerto por los Chapitas. Esto fue como ayer. Pero siento que ese güey no me curó. Qué chifurrido, güey. Bájense. ¿Cuál no me curé, cabrón? Si no podía ni... No podía ni... Ni moverme. Ay, güey. Vamos a morir aquí también. Que ahorita va a entrar, güey. ¿Quién dijo, güey? El Ferly. Cura verga, güey. Que entra, güey. Ahí va a ver. Ándale, vería lo hizo. Espérate, pulido. Pulido. Ya va a entrar. Ya voy pa' allá, güey. ¿Cuándo te va a bajar? Va a bajar 54, güey. ¿Y ahora? Dale, pulido. Esa es la levelera, güey. Venga, tú mal. No voy a poder pasar por aquí, güey. Están pequeando, güey. Quiero pequear, güey. Se cansa, güey. Teclado y ha pulido. ¿Mándame? Algo ir pa' allá, güey. Déjame dejar las cosas que me dieron. No estoy mirando. Ah, sí, sí, te vamos a dejar las cosas. Dale, güey. Quiero el baño, güey. Mucha de la alina, güey. Chale, güey. No, no sé, dejar cosas que me dieron. ¿Todo bien, mano? ¿Me había tirado, güey? Sí, güey. No lo compro, no lo compro. Ay, güey. Si quieres, ahorita me pasan los ítems, chapitas. Ay, chapitas. Si quieres, no lo compro, no lo compro. Adiós. ¿No o compro? Gracias.